¿Qué tal amigos de Freak of Moon? ¿Cómo se encuentran? Esperamos que bastante, bastante bien. Y bueno, pues ya vamos a dar inicio a lo que es una de nuestras series en el canal, que va a ser miércoles de opening. En esta serie lo que vamos a hacer prácticamente lo que es cada semana, de ahora en adelante, va a ser venir al juego online y abrir unos cuantos sobrecitos para ver qué podemos obtener por ahí. En esta ocasión venimos con la cuenta pequeña, la mía, la que creé después de la de Iván. Y pues aquí tenemos unos cuantos sobrecitos que me gustaría abrir aquí junto con ustedes. Son poquitos, pero bueno, vamos a ver que es bastante variedad la que nos da. En este caso voy a abrir todos los sobres que tengo con candadito, ya que como saben los que tienen candadito no los podemos cambiar ni les podemos hacer absolutamente nada. Porque el juego te los da pues única y exclusivamente para tu colección, para que tú te hagas con cartas de ellas. Entonces por aquí tengo unos cuantos que tienen candadín y los voy a intentar abrir. Vamos a contar cuantos son. Es uno de Turbo Impulso, dos de Evolution, tres de Duelos Primigenios, cuatro de Destinos Enfrentados. Tenemos cinco aquí con este Roaring Skies que es Cielos Rugientes. Seis con Ancient Origins. Y siete con Sol y Luna. Todos estos son los que te regalan cuando tú haces login. Cada día ven que al principio en la pantalla principal tenemos a Pokebolita. Ya si tú le picas pues te va dando premios y cuando llegas al día cinco te regala un paquete de mejora. Estos son los que vimos hace rato con la particularidad de que no los puedes cambiar. Todos son para ti, así que como no los puedo cambiar pues los tengo que abrir forzosamente. Así que para iniciar esta serie vamos a abrir todos los sobres con candadito que tenemos por acá. Y a ver si abrimos uno o dos cofrecitos extra ahí como pilón para este episodio. Así que vamos a arrancar yo creo que de los más viejitos a los más nuevos. Así que cuál tenemos por acá. Tenemos uno de Turbo Impulso. A ver qué... A ver qué nos sale amigos. Pero bueno, esperamos tener buena suerte. A ver si obtenemos una que otra cartita buena por ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Y que nos sale... La verdad es que no sé ni qué cartas salen en las expansiones. Ojalá y me salga algo bueno. Y bueno, me parece que estos Zorua son los que se han estado utilizando últimamente. En el competitivo ya con el Zoro Arc Break. Y pues vamos a ver qué nos sale... ¡Ay! Un Chesnoff. Que bueno, es Holo. Y... Tiene... Ah, este ataque es parecido al de Drampa. Pero es este... Al revés, ¿no? Si tu oponente tiene daños. Y bueno, pues hay medio... Medio, medio el sobresín. Este es el primer ataque de este Zorua. Está bueno, ¿eh? Ahí hay un deck de Disrupt que utiliza este muchachón. Pero bueno, tal vez después lo veamos. Vamos a pasar al siguiente sobresín. Que en este caso es de Evolutions. De aquí hay cartas muy buenas. A mí en realidad me gustan mucho los Pikachus secretos. Bueno, que en algún momento fueron secretos. Que era el Surfing y el Playing. Así que ojalá y nos salga uno de esos. Vamos a darle click por acá. Le damos click. Y vamos a ver qué nos sale. Esperamos que algo bueno. Les digo ya lo que sea bueno. Una energía metal. De hecho no teníamos nada de Evolutions. A ver si prontito puedo conseguir algo de sobres. Para ver si tenemos un opening de esto. Y bueno, tienen dos cartas volteadas. Así que alguna de estas debe ser buena. Y nos sale un Nido King. Fase 2. Bueno, ahí me dio X el ataque. Y vamos a ver por acá. Un D-Wong. Bueno, no nos salió. No nos salió nada. Bueno, pero ya. Vamos avanzando. Vamos avanzando. El siguiente con candadito. En este caso es un XY Duelos Primigenios. De aquí pues fuerte fuerte. Pues el Mega Graudo, ¿no? Que siempre ha estado ponchadón. Vamos a darle click aquí a este. A este sobresín. A ver qué nos depara. Y bueno, pues un Silent Lab. Que es buena carta. Aunque ya teníamos 6. Bueno, no importa. Nos salió el Bidoof. Yo de este Bidoof hice una colección en la vida real. Y solo me falta uno. Para tener una página completa de una carpeta de Bidoof Rivers. Y bueno, nos salió un Tangela Rivers. Y a ver qué sale por acá. Todas estas no las teníamos. Miren qué cosas. Un Godvice. Ah, pues no, no tiene nada. Nada interesante. Vamos a ver. Qué más sobres con candadito nos sobran. Y tenemos un Destinos Enfrentados. Vamos a darle por acá. A ver qué viene. La verdad es que no sé qué hay en esta expansión. Pero pues yo los abro. No importa. Como son con candadito. Pues forzosamente los tengo que abrir yo. Así que nos salen puras cartas nuevas. Tampoco hemos abierto esta expansión. Que ya como algunos sabrán. Nosotros nos fuimos del juego un ratón. Así que apenas vamos regresando. Y nos salió un Reuniclus. Ah, miren. Este pega 10. Más por cada Pokémon previo a este que hay en la banca. Está bastante bueno. La verdad es que está bastante bueno el ataque. Pero bueno. Pues vamos a ver. Y está muy fácil de pegar. Yo creo que estas en Expanded. No estaría tan locochón armar uno de estos. Pero bueno. Vamos a seguir abriendo nuestros sobrecitos. Y ya se viene lo bueno. Rorning Skies. Ya los últimos tres. Yo creo que van a estar. Perdón. Bastante, bastante fuertes. Y vamos a intentar aquí. Obtener un Shaivin, amigos. ¿Me imaginan? Bueno. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos sale. Nos sale por aquí un Megaturbo. Un Spearrow. Y otra vez una carta común, amigos. Yo creo que no va a ser esta locación. ¡Oh! Yo creo que estaba ya aquí súper decepcionado. Y bueno. Pues ya vienen ahí. Se alcanza a colar al final este muchechón. Y bueno. Pues la verdad es que no lo teníamos. Es un Megalatius EX. 200 puntos de salud. Tipo dragón. Y tiene un solo ataque. Que en este caso es Azónico. Necesita una energía de agua. Una Psíquica. Y una Incolora. Dice. Descarta dos energías unidas a este Pokémon. Y este ataque hace 120 puntos de daño. A uno de los Pokémon de tu rival. En algún momento. Así como para hacer un recuento de mis tiempos. Cuando estaba jugando. Este muchacho era muy bueno. Porque con la llegada de Shaimin. Eran premios muy fáciles. Pegar a banca. En este caso este muchacho. Con un Megaturbo. Y una. Este. Energía doble dragón. Podías tumbar a todos los Shaimin. Que tuviera tu oponente en banca. Entonces estaba muy fuerte la estrategia de Megalatius EX. Cuando se llevaba a mezclar ahí con los dragones. Con Reshiram. Con Rayquaza. Estaba fuerte. Así que. Bueno. Pues la verdad es que a mí me gusta mucho la carta. Y pues es bueno tenerlo aquí en la colección. Para ver si. Si en algún momento. Llego a juntar bastantes cartas en esta cuenta. Pues ya hacemos unos cuantos decks. Y que más tenemos por acá. Nos sobran dos. Ya estamos llegando aquí al final de este opening. Y pues. Seguimos con. Ancient Origins. Vamos a ver. Que hay aquí. De aquí no me acuerdo. Que salía bueno eh amigos. La verdad es que no. No tengo tan buena memoria. Pero. Pues vamos a esperar que nos salga algo bueno. Entonces ya. Como vieron. Al menos nos salió un opening. Para estar abriendo. Sobres diferentes. Y aquí sale este Bestie Queen eh. No me acordaba. Sale Zetile. Y pues tenemos otra vez. Es doble carta boca abajo. Así que tentativamente. Tiene que venir algo bueno. Y nos sale aquí un Claydol. Involuciona. Ese término creo que no lo había leído nunca. Pero bueno. Involuciona es. Eh. Como quitar una evolución. Ok. Y vamos a ver. Que hay por acá. Eh. Un Regi Steel. Ah bueno. Todos los Regi. Hacían efectos contra los CX. En su momento. Cuando salieron. Pero este no. No era de los buenazos. Así que. Eh. Ya nada más nos queda. Un Sobre Sin. Que este es ya. Más o menos de lo nuevo. Que es Sol y Luna. Así que. Vamos a darle. Caña. Como dicen ahí los españoles. Vamos a darle caña tío. Y vamos a. Abrir el último paquetito. De estos de mejora. Y. Y yo en serio amo este artwork. De las nuevas energías. Croc croc. Malazada Maxi. Ok. Todavía. Todavía. A pesar de que hicimos algunos openings. Ah. Pero es que no fue en esa cuenta. Yo dije. A pesar de que hicimos openings. No tenemos las cartas. Pero bueno. Es porque esta. Esta cuenta. No. No hicimos el de. El de Sol y Luna. Pero vamos a proceder aquí. A abrir. El último. Y. Pues no salió. No nos salió. El IEX. Pero bueno. Eh. Lo sorprendente. Es que para abrir un sobre. De cada expansión. A pesar de que abrimos muchas. Pues la probabilidad. De sacar un IEX. O una rara. Era muy muy baja. Y aún así. Lo conseguimos. Fue. Bastante bueno. Esa situación. Yo creo que estos. Sobrecitos que tenemos. Vemos que si se pueden intercambiar. Los voy a pasar a la cuenta grande de Iván. Y a ver si los podemos abrir. Desde aquella. Porque luego es medio difícil. Estar cambiando las cartas. Todas las que salen. Así que. Eh. Ya para terminar este videín. Vamos a abrir. Yo creo que un cofrecito. Porque. Estuvo. Estuvo bueno. Nuestro opening. Si nos salió el IEX. Y. Pues nos sale un recuperación de energía. Del nuevo. La verdad es que se ve. Se ve bastante chulo. Largo. Aquí estos. Estos. Diseños de recuperación de energía. Siempre me han gustado mucho. Y pues ya nos salió eso. Y unas cuantas moneditas. Y con esto. Concluimos amigos. Lo que es el primer. Miércoles de opening. Ya como les digo. Los siguientes van a venir con la cuenta grande de Iván. Que. Para los que no sepan. Cómo funciona un poquito aquí. El mecanismo de Pokémon. Online. Cuando tú abres. Muchos sobres en la misma cuenta. Te empieza como a contabilizar. Entonces. Si tú. Ya abriste 100. No te puede estar dejando sin IEX. Por eso es que estos sobres. Que son. De intercambiables. Me conviene muchísimo más. Abrirlos con la cuenta de Iván. Que dan amigos. Disculpen ahí por la pequeña interrupción. Una llamada. Telefónica. Pero bueno. Como les comentaba. Pues ya. Estos paquetes. Como ya hemos abierto muchos. En la cuenta de Iván. Es más fácil que estos tengan. Un mayor ratio. De. De. De IEX. Por la situación. De que en la cuenta de Iván. Hemos abierto ya. Muchos de estas. Expansiones. Entonces me conviene más. Pasarlos a la cuenta de él. Y abrirlos desde allá. Y pues bueno. Con esto concluimos el video. De lo que es el primer miércoles. De opening. Esperamos que le haya gustado. Si es que apoyan esta serie. Dejen su like. Comenten. Compártanlo con sus amigos. Suscríbanse al canal. Denle click en la campanita. Para recibir todas las notificaciones del canal. Y ahora sí. Sin más que agregar. Pásenla muy bien. Y hasta la próxima.